Me parece que estaba enfrente el contrato, ¿eh? Creo que estaba enfrente el contrato, sí. Ahí viene un auto. Sí, 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 sí. ¿Te bajaron? Avisame cuando los tengas ahí. Sí, sí, sí. Se iniciaron. Voy. Baja el otro. Tenían chaleco, ¿eh? Agárralo, agárralo. Acá hay caja de plata. La llevo yo, acá está la car. La llevo. Yo tengo seis. Vamos a comprar caja. Esto va a no venir, ¿eh? Sí, olvídate. Hay un quatri. Un quatri y yo ando a policía. Ahora yo ando a bomberos el quatri. Te tiro la plata, ¿eh? Vale. Enfrente compro un caja. En... En... Bunker. La tiro acá, así nos sale el... Adentro. Sí, 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 sí. Yo estoy llevando... Estoy llevando caja de placas, ¿eh? Compruebo a ver. Dale. Vamos al techo. Ah, sale igual el humo, ¿eh? Hola, conchalo. Sale igual. Sale igual por la pared. O sea, sale por el techo. Franco tirador. Franco tirador. Ahí me dio uno. ¿Cuántas placas tenés? Ocho. Ok. ¿Vos tenés más? Allá quedaron igual más, me parece, ¿eh? Ok. Vale, voy. Igual tengo caja de placas, ¿eh? Ok. ¿Vos decís que van a cruzar? Sí. ¿Dónde está el Franco? ¿El qué? El Bunker. Dos Franco tiradores. Sí, está el Bunker. Ahí está. ¡Ah! ¡Tengo gente, boludo! ¿Qué onda? No sé. ¿Dónde viene? No sé. Adentro, creo. Uy, me muero. Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. ¡Hijo de puta, boludo! Era el que volvió. Era el mismo. Sí. ¿Tenés placas? ¿Usted pasó? No, tengo... Sí, había agarrado todas sus cosas, boludo. No tomo ninguna, pero de última compra. Toma, amigo. No, tengo una caja de placas, boludo. La tiro dentro de la zona. Vamos, policía, vamos, policía. Igual me dio el Sniper, eh. Enfrente. Sí, también, ¿no? Siguen ahí, eh. Sí. Tiro la caja de placas. A ver, ¿dónde mierda la puedo tirar con las placas para poder usarlas después, boludo? Por si cruzan. Alza. Quiero dejar 5 placas y tirar la caja. Pero las 5... Están acá adentro, boludo, acá. Dale. Sí, ahí el pibe, eh. Acá hay 5 placas y acá está... Sí, no, el pibe no se va a mover. Boludo. Y si lo paro de todo, ¿sabes qué? Va a cerrar la zona. Y vamos a tener que ir a buscar caja con estos pibes que tenían 2 francotiradores. Escucha de su hermana, boludo. No están más en búnker, eh. Pues por lo menos no están apuntando para acá. Dos. ¿Y cuál es? . Están acá, cruzaron. ¿Dónde? ¿Bajé a uno acá? Pero hay otro más, eh. Los dos. Sí, están acá. hermoso que tenia una hdr y una grau que hacemos, los esperamos? si, si, igual saquemos total hasta que tienen googleag y todo por lo menos un minuto nos da yo los esperaria de este lado o capaz van a buscar sus cosas allá no se, igual tendriamos que cruzar no? de casa aca yo voy a la casa amarilla dale igual quedan 20 segundos ah igual estamos re cerca de la zona tratemos de darle solamente cuando este en la caja si, 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 cuando están sacando igual no les va a dar el tiempo me parece que si eh porque estamos en la zona más cercana a la zona y cierra más lento yo iré a google que es después si, si, si vamos para allá quería ver si había un 4 pero si, vamos a buscar el ya entendí que no nos podemos quedar las conchas hermano vos rompiste ventana? si ah, listo, listo nada, el radar no me tira nada hay una corona en el edificio azul guarda eh eso no vamos ah, ya le agarró la caja pájaros volando no creo que haya nada de igual a ver si la caja dura 10 minutos nada más si si te cae si tenés suerte te cae todo hacia adentro si dura toda la partida ok, hay placas hay cualquier cosa ahí lo tengo no llegué por el bounty eso me abriría tipo voy a este punto eh, si, si ahora te tengo un nudo bello ah, no sabía listo, listo si, si tuviésemos chango podríamos comprar otro pero no si, tomá te doy la guita tenés la voz yo compro más rápido porque vos ya tenés uno si ¿dónde hay chango? allá abajo que no pienso meterme hay muchos todavía ahora hay que ver para dónde cierra la zona y vemos ¿están tirando? no ¿a vos sí? no sé cuando antes me tiré la guita sonó algo parecido pero pensé que era el bondi este pasa es el viento ¿no? si, debe ser el bondi es más si te quedas quieto parece como que alguien estuviese caminando dentro del bondi no hay nadie es una locura el sonido de este juego es una locura cuando compré el auricular fue increíble cambió todo yo le jugué al F1 y ni un pedo tiene tan buen sonido como este el sonido de este juego es una locura amigo yo estoy te voy a ser sincero yo estoy jugando con mi tele de 32 pulgadas HD vi una de 50 Samsung como la tuya ¿viste? no sé creo que la tuya es curva ¿no? no no es no ah listo la de Levin sí la que compré para el cuarto no la de 50 sí la de 50 no es curva la otra la de 65 sí la de 50 vi la misma que la tuya entonces y estaba como loco porque quería comprármela porque pasaría un 4K los colores se verían mucho mejor este juego con colores es otra cosa yo estoy jugando con un 32 HD boludo todo bien pero me pierdo un millón de cosas con eso detalles de la sombra y bastante puedo sostenerlo con un HD boludo pero viste como que que te compres algo que no sea 4K ahora sí que me compren algo ¿qué? que no sea 4K eso sería una locura si te compras compras algo 4K si no no tiene sentido sí no es que quiero comprarme 4K el tema es que están 50 lucas y podría pero viste como que sí no sé si sería lo primordial ahora pero recontra quiero estoy recaliente boludo con el televisor ese cuando se ponga naranja lo tiramos yo me iría para acá trataría de agarrar el el chango ese y a la verga ¿no? dale igual podemos ir todos por arriba solo que no tengo francotirador vamos por aquí vamos por aquí ¿no? se estaba bajando ¿vos querés dar toda la vuelta? yo daría toda la vuelta sí yo también y el chango no sé si no lo resignaría sí yo también pero bueno hay que ver hay que ver si hay francotiradores de frente o no pasa que después tenemos un chango solo y está en el medio del mapa o en el medio de military ahora vemos ahora vemos por eso está ahí abajo es una garcha perder la posición estoy pensando en cambiarme en cambiarme la mpc y no está mala porque no sé tiene mucha más precisión distancia 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 también sí la mp5 está buena pero cuando tiras un poquito más lejos se mueve mucho se pierden todas las balas boludo más me puse a pensar estoy jugando con un joystick que funciona como el orto con una tele hd yo digo bastante que estoy jugando bien boludo si tuviese todas las condiciones que pasaría que pasaría el joystick lo tenés que abrir el joystick lo voy a tener que abrir pasa que soy un cagón boludo pero tampoco así lo estoy sacando ningún beneficio lo abrí yo que soy un desastre y lo pude volver a armar olvídate olvídate porque no mandaba el r1 y si no la otra es ver si hay que limpiarlo limpiarlo nada más la otra es ver si el donde Pancho le mandó la place y también lo hacen si 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 amigo que bien hablink tu novia yo era re re vikingo cuando arranque en europa hacía años que no tocaba el inglés era re watusi boludo le puest eres te pongo caguero viste Para el día 30 ya estaba pero hiper canchero, para el día 47 era fluido. Además, había vuelto de Holanda a Madrid y en Madrid el último día contesté en inglés sin darme cuenta. Como que era automático. Para hablar un idioma lo mejor es viajar. Sí. Bueno, mi padrino vive en Portugal hace muchos años y él no tenía ni idea de nada. O sea, se fue por laburo con toda la familia. Y hiper bien, boludo. Habla pero re bien. Y los hijos también ahora porque eran más chicos cuando fueron. Así que nada, evidentemente bajo presión no aprendes mucho más rápido que en un instituto. Sí, sí. Totalmente. Me gusta la zona, lamento no tener francotirador en este momento. No, no, no. Yo lo puse para probar ahora. No, no, pero me refiero... Esta zona de acá es para francotiradores hermosa. Porque tenés mucha cobertura. Yo me perseguiría por acá, eh. ¿Sí? Dale. También acá tenemos unas piedras divinas. Acá la preocupación es que no nos vengan... ...de atrás. De atrás venimos nosotros y... ...y pero hemos tenido infinidad de veces, boludo. Sí, sí, sí. Tenemos un campo todo por acá. Que pueden subirnos. Y de acá también. De ahí también. Yo te voy a traer una piedra, estoy cómodo, boludo. Por acá, ahí ven. Están 20, ¿eh? Sí. Hay una casa. ¡Avanzo! Ignorás eso último. La casa queda adentro. ¡Me voy por aquí! Pero... ¿Ya está? No me metería ni en miedo. No, mi único miedo sería la casa esa, boludo. No, no, yo no quiero ir a la casa, eh. ¡UAV enemigo encima! ¡Oh! Ah, igual tenemos fantasma. Un fantasma. ¿Se conectó oro? Sí, no veo a nadie, eh. No, yo tampoco. Debe estar todo del otro lado, boludo. Yo, acá tengo... Mirá, acá hay un drone. Hay un drone. Con suerte tenemos todas las balas, boludo. ¡Epa! ¿De ahí, no? ¿De la casa? ¿O habrá explotado algo, algún artefacto? Bueno, no sé, yo me quedo agazapado. No, no, no. Sí, sí, sí. Es ahí. Me vuelvo para atrás. Tiro una granada de humo. Están haciendo el contrato para... Están ahí, están ahí. Se están cagando a tiro. ¡Listo, listo, listo! Ese es lo que te decía yo de atrás. Sí. Esa casa nunca me gusta que vale. Yo estoy acostado al lado de una piedra, así que... Puedo ver perfecto donde vos marcaste escena azul. Pará. Me parece que vienen, ¿eh? ¿Por ahí? Ya te digo. No, ahí va. Está bien, déjalo, déjalo. Que vengan, tienen que venir. Nosotros podemos ir por arriba, boludo. Me voy a ubicar un poquito más a paso, ¿eh? Ahí viene, boludo. ¿Le doy? Sí, dale. Lo paré, lo paré. Bueno, hay que perder más ese, boludo. ¡Para con tirado! Yo lo veo, amigo. Yo tampoco. Quiero empezar a cuidar un poquito más las balas. No, tiene fantasma. Y hay gente del otro lado de la caja, arriba también. Pero este es francotirado ahora, amigo. Pero tiene que avanzar, ¿eh? Atrás de ese árbol, ¿eh? Estoy quedando sin balas, boludo. Son dos francotiradores. No importa, no importa. Yo le empiezo a comer la tormenta. Me quedan 20 balas, nada más. Tienen que salir. 4 balas me quedan, nada más. Están acá, ¿eh? Se tiraron, ¿no? Sí, vamos a darle, porque si no... No, amigo. Si bajás, perdemos. No, no voy a bajar, no voy a bajar. Yo tengo que ir por modo final de coso, porque no tengo balas, ¿eh? Y creo que hay gente... En naranja hay gente, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo con vos. Quedá tranquilo. Ok. Sí, en naranja se marcó el UAB. Perdimos el fantasma, ¿no? Y me chupo un huevo, yo no tengo balas, boludo. Estoy con vos. Si nos quedamos acá arriba, podemos ganar, ¿eh? El tema es que no tengo cómo pegarle a los de naranja. Están ahí, ¿la? A ver, ¿es uno? ¿Viste uno? No, son dos, son dos, son dos. No, son dos. Se están yendo, para, para. A 38 metros. A ver, ¿otra vez? A 24 metros. A uno te lo puedo matar. Pará. No me digas. No, no, pará, pará. Estará bien. Falta uno. Sí, uno que había bajado yo. Se tiró el otro, me parece, ¿eh? Listo, amigo. Listo, 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 listo. Qué, boludo. Yo sé qué modo final lo mismo. Yo también lo saqué, boludo. Pero si no, ¿cómo los matábamos? Acá tenés más cara, ¿eh? Saqué otra grube, para. Y capaz la mía agarraste, boludo. No sé, ¿todónde estaba la caja, amigo? Eh, no sé. Ahí. Acá. Estos pibes tienen fracotiradores, capaz para usarlo. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Le bajé a uno. ¿Dónde está el otro? No sé, están por acá. Falta uno. Dos contra uno. Bueno, pará, pará. Ay, me caí. Bueno. Y no tengo radar. Me parece que me voy a tener que sacrificar para que vos lo veas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 yo me voy a ir acá. Yo me caí, boludo. Ah, puedo subir. Qué, boludo. No puedo perder esto, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. De naranja le estaban tirando, más o menos. Pero puede ser por acá también. A ver si encuentro mi radar. No tenían una UAB o algo a estos pibes, ¿no? No busqué. Tiene que estar ahí abajo de la montaña, boludo. Sí, 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 sí. A ver, tiro una flash. Aturdidora, a ver. Ahí no está. Cubrí, cubrí vos. Un minuto, ¿eh? Sí, 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 tranquilo. No te muevas mucho porque tiene que estar acá atrás, ¿eh? Tiene que estar por ahí, boludo. Tengo UAB. Ahí está, a la derecha. Marcalo, marcalo. Ahí abajo está. Vamos, vamos con a todo, ¿no? No podemos quedarnos... Listo. Listo. No hay, papá. Ven, carajo. ¿Qué te dije? Ganamos, jugamos con oro y listo. Siempre la primera. Viste, te dije, la primera siempre la ganamos, boludo. No subo foto, boludo. No, no subas nada. No digas nada, boludo. ¿No le decimos oro? Sí, fue una buena partida. Nada más, boludo. No, no quiero que se ponga mal, boludo. Muy buena, muy buena. No, no. No, no. No, no, no.